¿Buscas un carro, camioneta, jipeta o cualquier tipo de vehículo? Soy Alfredo Anín y te recomiendo que pases por el showroom de Seat Autos en la zona oriental y encuentres aquí ese vehículo que buscas. Desde 5 al 8 de diciembre, ven y aprovecha las ofertas que tendremos por motivo de la Autosferia Popular. Y muy importante, no dejes de preguntar por todas las facilidades que te ofrece Seat Autos, ya que esta gente aquí te recibe en tu vehículo usado, te dan facilidades en inicial y muchas cosas más con un trato personalizado y la mejor asesoría. Ah, y recuerda, estaremos con horario extendido hasta las 10 de la noche. Ya sabes, para ese vehículo que buscas, ven a Seat Autos. ¡Gracias!